Hola Lito, bueno, te quería mandar un saludo, un abrazo grande, bueno, felicitarte por el libro. Bueno, seguramente la gente de River va a estar muy contenta porque te ama, así que bueno, y agradecerte por el relato que, cuando relataste el gol contra San Lorenzo, que la verdad que para mí fue el mejor relato de mi vida, porque la verdad que es muy emocionante y bueno, cuando lo escuché por primera vez la verdad que me emocioné y cuando lo escucho me sigo emocionando. Bueno, felicitarte, mandarte un abrazo grande y te quiero mucho. Nos vemos. Chau. Gracias.